... ...esta rueda de prensa para hablar de nuestra perspectiva del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre las líneas fundamentales que debe tener a nuestro juicio el próximo presupuesto, el presupuesto para el año 2016. Bien, hay que decir que aún no ha habido ninguna negociación al respecto ni propuesta por la Concejalía de Hacienda, pero entendemos que es una cuestión que hay que empezar a trabajar ya y que incluso ya se va tarde y que debemos manifestarnos y debemos decir cuáles son las líneas rojas que para un presupuesto, y dado que no hay mayoría absoluta en el ayuntamiento y que este es un acuerdo de presupuesto que se debe aprobar por mayoría absoluta, cuáles serían las líneas rojas infranqueables para una posible negociación de este presupuesto con Izquierda Unida. Y a ello vamos. Bien, en primer lugar decir que el presupuesto, sabemos que el presupuesto es casi lo más importante, y si queréis obviamos el casi, que puede tener la aprobación del presupuesto en actividad política municipal, porque se trata de qué dinero se va a ingresar y qué dinero se va a gastar y cómo. Y, por tanto, el presupuesto no es una cuestión meramente administrativa desde el punto de vista de Izquierda Unida. Tenemos unos ingresos que luego tienen que… y que, bueno, también tiene el ayuntamiento unos gastos fijos, evidentemente, y a partir de esos ingresos es con lo que se puede hacer un presupuesto también de gastos. Ahora bien, las decisiones en algunas de esas partidas y las decisiones de cuánto y cómo se pueden gastar son decisiones políticas y son decisiones ideológicas. Y hay que tener claro que hay un presupuesto más progresista, menos progresista, más de izquierda, menos de izquierda, etcétera, etcétera. Y, desde ese punto de vista, nosotros entendemos, desde este grupo político, que hay una serie de cuestiones, hay una serie de razones que debe tener un presupuesto para que sea aprobado por Izquierda Unida, como ya sucedió en otras ocasiones en la corporación anterior. Pero yo quiero hacer mención, fundamentalmente, a cuatro aspectos del presupuesto, tres de los cuales deberían tener, aumentar su partida. Y ya negociaríamos, y se negociaría, porque eso es una cuestión que también de la corporación municipal, y más en una situación sin mayoría absoluta, la negociación, qué partidas podrían aumentar y cómo, si tuvieran que descender otras. Y, luego, otra cuestión con respecto también al empleo, que la vamos a tratar desde dos puntos de vista. Bien, en primer lugar está la cuestión del patronato de bienestar social. Es cierto que en los últimos años se han ido incrementando los distintos presupuestos, los tres presupuestos, recordad que uno se prorrogó, los tres presupuestos que se aprobaron en la corporación anterior hubo un aumento de la partida, pero entendemos que esa partida debe seguir aumentando. La situación de crisis en Linares dejó de paliarse. Es una situación en la que ha ido empeorando, por la situación de paro que hay, la situación de emergencia en la que se encuentran muchísimas familias linarenses. Y entendemos que el ayuntamiento debe seguir apostando por unas políticas sociales en las cuales haya partidas suficientes para poder atender a toda esa situación de emergencia, no solo de una manera directa, en el caso de determinadas familias, sino incluso con la cuestión de ayudar a paliar situaciones que estén demostradas, en las que familias se encuentren en caso de crisis energética, es decir, que no pueden hacer frente ni siquiera a los pagos de suministros de agua, luz, etc. Y que en este sentido también el ayuntamiento debe seguir implicándose y debe implicarse aún más. Por tanto, una línea fundamental para la negociación del presupuesto de 2016 sería el aumento en las cantidades que se negociaron, el aumento de las partidas para bienestar social, en lo que se refiere a la ayuda a las familias en situaciones de emergencia social. Bien, segunda cuestión, como bien es sabido, desde el primer presupuesto de 2012, que fue el primero que se aprobó en la corporación anterior entre el Partido Socialista e Izquierda Unida, en la negociación de aquellos presupuestos salió un plan de empleo municipal. Con independencia de los planes de empleo que estaban viniendo de la Junta de Andalucía o las aportaciones que se podían hacer de diputación, por primera vez Linares aprobó un presupuesto propio para un plan de empleo propio, que estuvo dotado el último, si no recordamos, de 400.000 euros. Bien, una línea también que queremos traer hoy aquí es la de que se haga un aumento de al menos 100.000 euros más para este plan de empleo. Entendemos que el plan de empleo ha significado, el municipal ha significado un alivio para la situación de bastantes familias de Linares, un alivio, si bien son alivios temporales, porque se trata de empleos temporales, pero que han llegado a bastante gente y que algunas familias han tenido ahí un respiro, un cierto respiro. Entonces, lo que planteamos es un aumento de esta partida, pues se ha estado hablando también un poco demagógicamente de esta cuestión con respecto a otras partidas, y luego sí que ahí hablamos de eso, pero cuando realmente ya había un plan de empleo, gracias a la negociación de Izquierda Unida, había un plan de empleo en estos cuatro últimos años, porque el de prórroga también estuvo, que fue con la misma partida anterior, y por tanto entendemos que ahora creo que se trata de negociar que efectivamente el nuevo presupuesto tenga ese aumento de partida de al menos 100.000 euros y de tener medio millón de euros para crear empleo en Linares por parte del Ayuntamiento. Ya se ha hecho, esto no es ninguna utopía, sino que lo hemos estado haciendo, de lo que se trata de aumentar la partida. Por tanto, estos son hechos, no es una cuestión de que ahora nos estamos inventando si el Ayuntamiento puede o no crear empleo, porque lo hemos estado haciendo durante estos últimos cuatro años. Una tercera cuestión, que es la igualdad, por supuesto, la igualdad de género, que ha sido también una punta de lanza de esta organización y de este grupo municipal desde siempre, y por tanto también el aumento de las partidas, además teniendo en cuenta la situación que es ya insostenible, que se está viviendo en los últimos tiempos, en los que a pesar de la movilización ciudadana tan intensa que está habiendo, no dejan de parar los asesinatos de mujeres, tanto la cuestión es que se refieren a igualdad en general, como en particular a la cuestión de la lucha contra la violencia de género, que se aumenten también las partidas correspondientes a los planes que esta ciudad o que este ayuntamiento está trabajando en ello. Por tanto, bienestar, empleo, bienestar, asistencia social, empleo e igualdad, igualdad de género. Y luego yo quería hacer referencia también a una última cuestión, también relacionada con el empleo, pero que ya no es una cuestión de aumento de partidas, sino de partidas que ya están en el presupuesto, pero que no se están ejecutando. Hay más de 40 vacantes que están presupuestadas año a año en el presupuesto municipal, en el capítulo 1 de personal. Es cierto que hay previsto, ya se vio en la última comisión, en la última mesa negociadora, con las secciones sindicales, que se van a hacer un proceso de oposiciones para bomberos, que falta hace, en la ciudad de Linares, de lo cual estamos, por supuesto, de acuerdo en que vamos a apoyar, ya se determinaron las plazas. No puedo decirlo porque no se determinó en la última comisión, se tendrá la información cuando la daremos o la dará el que tenga que darla cuando llegue el momento. Y esa es una cuestión importante que nosotros, por supuesto, vamos a defender, el que salga en esa oposición a bomberos. Ahora bien, hay, como digo, más de 40 vacantes de todo tipo, bomberos, policías, y de todo tipo, también policías, hace falta. Y entendemos que hay una situación en la que el ayuntamiento, el ministerio, perdón, o el gobierno central ya no está apretando tanto a los ayuntamientos en esta cuestión, como al principio de la crisis, en la que efectivamente había unas condiciones leoninas y era prácticamente imposible sacar plazas. Y entendemos que una línea de trabajo fundamental para la Comisión de Recursos Humanos y para la mesa negociadora y desde luego lo va a ser para este grupo político, es que esa vacante, hombre, no la vamos a sacar de golpe para este presupuesto. Pero que a lo largo de la corporación y en los distintos presupuestos vayan saliendo procesos selectivos para estas vacantes. Y esto es crear empleo fijo y estamos hablando de dinero que está presupuestado. No estamos hablando de a ver de dónde sacamos ahora para sacar las plazas. No, ese dinero está en el presupuesto y está en el capítulo uno. Y entonces, una línea de trabajo y una exigencia de este grupo político teniendo en cuenta que además este ayuntamiento, hay que decirlo también, no se ha caracterizado precisamente por una plantilla especialmente alta, al revés, y encima las vacantes de las personas que se van jubilando no se están cubriendo. Y hace falta, porque hace falta personas en este ayuntamiento, y eso lo decimos que conocemos bien el ayuntamiento, llevamos ya más de ocho años en este ayuntamiento alguno, es necesario y además es una manera de crear empleo fijo y empleo estable. Por tanto, se va a ser también una línea fundamental que, como digo, se está presupuestado, es algo que va a estar sí o sí, porque las vacantes están ahí y el dinero está en el presupuesto, pero lo que vamos a exigir también, si hay negociación, que ya veremos a ver lo que pasa, es que vayan saliendo adelante estas plazas, no solo las de bomberos, sino todas las que el ayuntamiento pueda necesitar en los próximos ejercicios, en los próximos años.